Margarita, presidenta municipal de Colima, en este primer informe del rector Cristian Torres. Margarita, ¿qué es en sí lo que hasta ahorita, 15 de octubre a 15 de noviembre un mes, 15 de diciembre dos meses? ¿Qué es tu evaluación en dos meses, Margarita? Pues de mucho trabajo, de mucho compromiso. Encuentro también a la ciudadanía muy comprometida en este proyecto, con muchas ganas de echarnos la mano. Yo siempre lo he dicho que ningún gobierno puede ni podrá solo, que siempre tendremos que hacer una colaboración de esfuerzos entre el gobierno y por supuesto también entre la sociedad civil y organizada. Y pues hay mucha gente queriendo apoyar, queriendo ayudar. Hemos estado limpiando esa ciudad, con una ciudad limpia y ordenada. Y pues ahí nos encontramos muy contentos porque hay mucha gente que nos ayuda. Margarita, el mayor trastorno, las finanzas. La economía le ha pegado a todo el mundo. En los 10 municipios y en el gobierno del estado no es la excepción. ¿Cómo le ha hecho ir solventando los brincos de la economía? No hay que hacer ahorros que tener apretarnos el cinturón. Ustedes saben que contratamos cinco camiones de basura porque teníamos el sistema de recolección de basura colapsado. Desgraciadamente no nos pasaron el programa de incentivos fiscales que nosotros teníamos proyectado. Por eso nos tuvimos que pedir un crédito a corto plazo y pagar todos nuestros compromisos de fin de año en forma, en tiempo y en forma. ¿Y ese crédito es miércoles? ¿Se entregó o se va a entregar? Ya vamos, nosotros vamos a pagar, no, ya estamos en eso, va a ser con Santander. Fue una licitación pública y pues ya fue con el Banco Santander y ya estamos en eso para ya empezar con el pago de aguinaldos. ¿Le diste ahorita una noticia a los trabajadores? ¿Esto es mañana jueves o viernes? En un momentito más vamos a estar anunciando, ahora sí, el anuncio oficial. Muy bien, Margarita, dentro de la actividad en medios rurales yo te he visto tremenda. Has andado, es más, te vi allá en el puente colgante de las Tunas. De las Tunas, me encanta. Muy bonita y por supuesto que estamos muy comprometidos con todas las comunidades. Te agradezco, Margarita, y esperamos ese mensaje de Navidad. Gracias, con permiso, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a un breve corte y seguimos aquí. Estoy viendo allá en la lejanía que está ingresando a la plancha del teatro la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, con quien seguramente estaremos platicando. Un corte y regresamos. Gracias.